La mesa de Andrea Bueno, a ver, vamos a hablar con Walsh Sar Que es el líder de un coro, ¿no? Sí, de un coro, sí ¿Cómo empezó? ¿Puedo tutearte? Sí, cómo no ¿Cómo empezaste tu carrera? Bueno, qué sé yo, yo empecé de muy chico Tal vez conocé Festi Lindo Sí, claro, Festi Lindo es un programa Fue un programa muy exitoso, ¿no? De la televisión argentina La situación es que yo era muy fanático de Festi Lindo Ajá, y cantabas en Festi Lindo No, 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 yo no cantaba en Festi Lindo Que queda aclarado porque por ahí uno dice Sí, yo cantaba en Festi Lindo, nada que ver ¿Divijías el coro? No, no, yo escuchaba Festi Lindo Digamos, compré el disco de Festi Lindo Mi padre compró el disco de Festi Lindo Y bueno, yo comencé con eso, con Festi Lindo Escuchando En mi casa y escuchando Y bueno, ahí fue que me copé ¿Te presentaste en algún teatro? Digo, ¿hace cuánto que cantan juntos con el coro? Yo con el coro hace tres... ¿Meses? ¿Años? No, 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 tres semanas hace que empecé ¿Hace poquito? Sí, hace poquito Yo comencé con el coro hace tres semanas El coro viene desde hace rato Pero vos con el coro hace tres semanas Yo con el coro hace tres semanas Y como ahora soy solista Antes ellos se llamaban Friends Y ahora es Wasar and He Friends ¿Entiendes? ¿Entiendes? No, ok Es en inglés Friends, friends, friends Ah, Wasar y sus amigos Y sus amigos, claro Adelante Miren, ¿eh? Vea tú, vea tú, vea tú, vea tú sin parche Vea tú, vea tú, vea tú sin parche Mano loca, te doy loco Aliviame, mano loca Que entra y sale y trae cosas Los amigos que se tocan Cómo duele jota, jota, jota Vea tú, vea tú, vea tú sin parche Mano loca, dedo loco, jota jota la pelota, aliviame mano loca, traelo a jota jota. Mano loca, dedo loco, lengua loca, cosa loca, los amigos que me explotan. Aliviame jota jota, peatus, peatus, peatus y paché, los amigos que se chocan, como explotan jota jota. Peatus, peatus, peatus y paché. Peatus, peatus y paché. Peatus, peatus y paché. No, el premio no. ¿Ah, no? No, ojalá. Ah, bueno, no, me habían dicho eso, un error de producción, no hay problema, no hay problema. ¿Y cómo nació tu vocación? Sí, de chiquita, mi tío ahí está, Miguel. ¿Qué es tu entrenador? Es mi entrenador. ¿Cómo se llama? Miguel Persov. ¿Y qué tal es como entrenador? Es un poquito exigible. Es bárbaro. Es muy bueno. Ajá. ¡Trompo! ¡Trompo! Son tres trompos. Hacemos de nuevo. ¡Trompo! ¡Tres! ¡Ay! ¡Es malísimo! ¡Vamos! 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 ¡Vertical! ¿Sí? ¡Tovillo es este! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hacemos de vertical! ¡Vamos! ¡Otra vertical! ¡Contá tobillo! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Sí! ¡Concentración! ¡Perdón! Ven acá. Ven acá. ¡Ven y pa... Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vertical! a la carrera bueno por última última no no disciplina disciplina su entrenamiento de disciplina no no bueno nos vamos a ir a un corte estamos en vivo nos vamos a un corte y ya volvemos no 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 Pobrecito la chica. Sáquenlo, sáquenlo. Sacá, sacá. Alma, te venga. Andrea, casi llora. Vamos al Reven, por favor. Pero ¿cómo hago? Si tengo cuatro bloques más. Va a estar deslizos, Andrea. Venís. Venís, venís. Vamos, venís. Placa, te estamos diciendo, anda al sillón, anda al sillón, la única que no lo entiende sos vos. Pero me falta media hora de programa, ¿cómo hago? ¡Que no se vea en el sillón, querida! Pero mirá lo que es mi mesa. Por eso te digo que lo hagas en el sillón. ¡Están caprichosa, no puede ser, Andrea! Pero todavía tengo el sorteo del auto entre las 100 visitas. ¡Están caprichosa, dura como una pared! No pasa nada. Mire cómo está esa chica, ¿sí? ¿Cómo va a salir así? No, no puede salir así, mi hija. No, 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 no. Eso te lo juro. No te te lo juro. No, no te lo juro. No, no te lo juro. No, no te lo juro, no te lo juro. Bueno, pero me acompaña. Señora, también está mal. Esto no se puede creer. ¿Cómo querés que esté así? Después del desastre que hicieron en mi mesa. Chiquita, no llores vos también, mi amor. Bueno, que la lleven entonces, que la lleven, no importa. ¿Querés ir a tomar un poco de agua, aire? No, no, no. Calmate, no. Y ella se pone a llorar y yo quiero. Calmate. No, no, chico. Tengo que venir al aire, Andrea. ¿Quién hizo llorar a esta chica que yo ahora tengo que salir al aire con la chica llorando? El tío. El tío. No, yo no lloro, yo no lloro. Así que por mí no se preocupa. ¿Qué es lo que te molesta? No puedo salir al aire con una chica llorando. Ok, sáquenle a la chica. Sáquenle a la chica. ¿Cómo se va a llorar en vivo en un programa? Ay, me parece una injusticia. Si el gordo la acaba. Sáquenle a la chica, dame algo rápido. No llores, no llores. Si uno llora en vivo, no queda bien. Está todo el mundo mirándonos. Mi amorcito, no llores más, ¿sí? Sí, ahora te haces el bueno. Mi amorcito, no llores más después de todo lo que le dije. No te lo dije vos. ¿Cómo la tratan a la señora? Esto es una locura. Esto es una afrenta, discúlpenme. Ay, son todos compañeros de trabajo. ¡Adiós! Sí, hacer estas cosas no se puede creer. ¡Qué daño! Profesionales son eso. ¿Ganaste el premio o no ganaste? ¿Eh? ¿Ganaste el premio? Seguro que ganaste el premio. Qué gracioso. ¿Qué pasó vos, ahora? Cortaron de nuevo. ¿Qué pasó? Cortaron. No puedo seguir. Bueno, corten de nuevo. ¿Eh? No puedo seguir. Bueno, calmate, búfala. No sé lo puedo, Bernardo. Conoce chiquita, no puedo verla. Sí, chico. Bueno, calmate vos también. Pues, veremos nosotros. ¿Qué haremos nosotros? ¿Qué haremos nosotros? ¿Qué haremos? Nada, estamos, es un juego, como todo la verdad. Somos frontales, nos decimos cosas, lloramos y después nos reímos. Este es uno de los programas que tiene más éxito acá en la televisión, en la televisión local. Y estamos transmitiendo para todos los hermanos de Latinoamérica. ¿Por qué no traes el coro de nuevo para cantar? Todavía me falta el auto. ¿Qué pasa con el auto? Y tengo que hacer el sorteo del auto. Bueno, bueno. Vamos a cerrar el auto, ¿te ayudo? No puedo ahora. Bueno, calmate. Ahora cortaron, mi Martino, ¿no? Cortaron. Bueno, las dos, no. Seguimos en el... Seguimos en el aire. Pero lo hacen muy bien, ¿eh? No, 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 pero esperámoslo. Ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está. Tengo que explicarles a todos lo que pasó acá, que es un verdadero desastre, una mesa que no teníamos prevista, se nos fue de las manos. Tengo que explicarles a todos lo que pasó acá, especialmente a vos, Carlitos, son mi amigo, que te quiero mucho, que te acabamos de hacer una joda para Marcelo Tineo. Mirá, mirá, escuchen, ¿eh? ¡Hijo de puta! Escuchen. Hijo de puta, 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 todos, todos, hijo de puta. Te mando un enorme saludo y el agradecimiento por la cantidad de canchajadas que con vos es Mico desde que te conozco. Gracias, bebé. Gracias. Gracias.